Mi mirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impuso a mandarte flores, que te lleve por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes sueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes sueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Su bestia ¿Por qué? Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Mi amor alucinante se lanzó 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 Mi amor alucinante se lanzó